El doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, opinó que los botonazos tanto de Jalisco como Nayarit estarán afectando económicamente al sector empresarial. Sin embargo, eran necesarias estas restricciones. Dijo que la autoridad restringe las actividades económicas con base en los números de la pandemia que se registren, por lo que si no se controla, difícilmente se estarán dando la reapertura de negocios. Lamento al empresario la medida que se está tomando, pero debe de haber mucha conciencia de la sociedad para guardar las medidas necesarias y poder salir más rápido de esta situación. En particular, en Nayarit, dijo que ve necesarias las restricciones que hay, ya que el problema es que siguen aumentando los casos y muchas personas están esperanzadas únicamente a la vacuna contra el COVID-19, que podría llegar a finales de este año. Indicó que la consecuencia de estas restricciones fue el desfase de la temporada decembrina, ya que como sociedad todavía no comprendemos a la que nos estamos enfrentando, que es la pandemia más importante que haya tenido la humanidad. Cabe mencionar que toda actividad se cierra en el estado de Nayarit después de las 8 de la noche, a partir del viernes 15 de enero, como nuevas medidas tendientes a disminuir la movilidad y los contagios por coronavirus y hasta el 5 de febrero. Mientras que en Puerto Vallarta inició el tercer botonazo el pasado sábado 16 y concluirá hasta el 31 de enero, por lo que el cierre será a los giros que aglomeren personas como son cines, bares, antros, casinos, gimnasios, salones de eventos, entre otros. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.